Fíjense los pasos hacia el cadalzo, se le ha muerto más vorazos. Aquí venían... ...competientes. Están las mirillas por donde disparaban. Desde aquí, hacia arriba, estaba la amenaza de libertad. Desde aquí disparaban soldados españoles. Desde aquí, protegidos. Están hartas matostias para la masa. Desde aquí disparaban. Todavía, el disparo se ha alargado aún más. Y agarra la piedra. Mirá dónde estuvo. Imaginen la potencia de este cañón. Disparaba en todas direcciones. Todavía con la corona. Vean la inscripción. Esa inscripción es imperial. De allí disparaban. En todas direcciones. La tiría pesada diríamos. Ahí está. En yesto aquí. No eran dos. Por todos lados estaban los cañones. Son las conquistas. Disparando a la gente. Endermen. Teotras. Ni siquiera. El país se equivocó. Ni ningún otro imperio fue tan feroz. Si es que me pegó este cobrero. Ahí está. Casino. Institución. Brother. Alcohol. para ingrear esto de historia vamos allá hay que soler encaramarse de estos ríos trepar desnudos para combatir estos cañones durante tres siglos el famoso pueblo que han estado por si ven, ven a la palca todavía resiste pero se recoge esto en la costa en algún lugar iluminado están armas todavía combatiendo esto todavía acosados, aniquilados por el propio gobierno el propio gobierno actual y todos los gobiernos aniquilando a este pueblo con estas armas antes de la corona hoy el estado de China siervo de ese destino miren que son Ignacia ya Skinhead Ignacia son acaso equivocamente también pensando en una raza pura voy a terminar con esta en un estado propio en esta insolencia ya valla Ignacia no son pueblos indígenas Ignacia aquí los arios no nos arquearon a ellos a ellos a ellos por el puro o usted conoció un nazi indígena en el mundo conoció un nazi indígena en el mundo ¿acaso los arios eran indígenas de Europa? vea usted ¿qué pueblo es o no es? entre 1793 y 1794 se construyeron fuerte de San Luis la madruguesa y a Luis al norte la esposa de Carlos IV la esposa de España bajo la guía del ingeniero Manuel O'Laygar Pelio O'Laygar Pelio Anor sirvió de alojamiento al gobernador Ambrosio O'Higgins padre de aquel señor indígena en el secundario dictando órdenes la repoblación el 13 de enero de 1796 también sirvió de residencia Juan Maquina Maquina que sirvió para los intereses del periodismo destacado subintendente de la colonia desde 1797 hasta 1808 a partir de 1820 fue la independencia de España independencia el fuerte estuvo abandonado y se pierde el exterior que están también hay un código para ciegos porque esto es una brisa se llevó el tiempo que se encuentra en el secundario que se preocupe más allá todo esto era río que había fijado profundo y aquí tenemos lo que está definido ahí como esto todo está río aquí la frente está río todavía se le ha gustado el pueblo y está casi no solo por aquí bajaron los grillados los batidos al seco en la inovidad por aquí ya van a morir debajo bajo este caraboso han tratado por el imperio hispano en la ruta no es todavía recuerdo que corona que roja se le ha gustado que no 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 se le ha gustado